Cuando comienza la noche La empiezo con un suspiro De pronto veo la mañana Y siempre ando bien al tiro Con un ocho y un buque más Con eso siempre revivo Siempre que ando con Don Cando La cotorreamos mejor La soda vino y mujeres De eso tiene ese señor Y si le pides un pase Nunca te dice que no A mi me dicen el ocho Porque con eso empecé La cosada no me gusta Por siempre la desprecié Los hechos que yo le vendo Son kilos que realicé Todos tienen de lo bueno Porque les doy lo mejor Boca que no es rebajada Y que tiene buen sabor De la piedra es arrancada No la acabas de un calor Soy de avioneta completa Nunca me gusta de a poco Ahora lo que yo les traigo A todo el mundo provoco Con la que es efectiva Con la que formo los ocho A mi me dicen el ocho Porque con eso empecé Las tostadas no me gustan Por siempre las desprecié Los ochos que yo les vendo Son kilos que realicen 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 Son kilos que realicen